Pongan de calle y no corren yeka Hay muchos temas tu me entiendes Hay muchos temas tu me entiendes Hay un tema nuevo en mi canal Roberto de verdad con Kiko el Crazy Una colaboración tu entiendes Te entiendes rompiendo Entonces con Kiko el Crazy Tenemos temas Tenemos próximamente el nuevo featuring también Vienen gira próximamente Claro viene de todo tenemos un tema tambien con Martenay Tenemos varias colaboraciones duras Viene el tema con Buloba tambien Que le dimos la luz aqui en el programa a la gente Que significa el 8 en tu vida? Yo soy el 8 la ultima en caer El 8 el villar es la ultima bola que cae Tu sabes yo soy la ultima en caer Como tiene que ser Dura Como tiene que ser mi hermanito Bueno pues solamente entonces hacerte todas las bendiciones del mundo mi hermano Felicitarte tambien por tu equipo de trabajo Que te veo muy organizado Te veo trabajando fuertemente Y con una gran humildad que hay muchos oye que ni siquiera un tema pegado Quieren creerse la ultima coca cola Pero nada bro Muchisimas gracias Yo vine a ser como yo soy Tu te aclaro no te hagas Como tiene que ser Ali 8 con nosotros Showdance Ya lo sabes